Buenas tardes, bienvenido. Laura, buenas tardes, buenas tardes Joaquín, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir, Jorge. Y siempre, ¿no? El tema inmobiliario da para hablar, podríamos estar haciendo un programa de tres horas hablando de esto. Tiene tela por cortar. Sí, 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 por eso que te llamamos seguido y te vuelven loco a veces, ¿no? Pero digo... Estamos para eso, así que para asesorar a la gente, evacuar dudas. Bueno, ya que hablás de asesorar justamente, te iba a preguntar otra cosa, pero como mencionaste esa palabra clave, desde el colegio, antes que nada es importante mencionar, desde hace rato que están insistiendo ustedes con este tema, para la gente sobre todo, me refiero, ¿no? A esta campaña de que cualquier operación inmobiliaria que se vaya a hacer se asesoren con un matriculado, que tengan ciertos cuidados y detalles con eso, sobre todo como una forma de recaudo, ¿no? En una determinada operación. En una palabra, el cliente tiene una garantía de por vida, trabajar con un matriculado del colegio, ya que nosotros los matriculados estamos capacitados para poder operar, ya sea en el ámbito de alquileres, en el contrato de locación, o bien en una compra-venta. Entonces, es muy importante que la gente sepa que a la hora de realizar una operación inmobiliaria, de cualquier índole, escoja los servicios de un matriculado del colegio de corredores público inmobiliario, y eso va a ser seguramente una garantía, un éxito, la operación, y no tendrá que caer como nosotros en el último tiempo hemos venido recibiendo muchísimas denuncias por estafa, donde personas que publicitan en las distintas redes sociales ponen una foto de una propiedad en venta o en alquiler, sobre todo en los alquileres, piden la seña y ante la necesidad de ese cliente que necesita sí o sí su techo, acceden a realizar esta seña, y resulta que después esa propiedad no existe, o es de un propietario que jamás la tuvo en venta o en alquiler. Entonces, es muy importante que la gente tome conciencia de operar con los servicios de un profesional inmobiliario. Ahora, esa situación puntual que estás haciendo referencia vos, el tema de las estafas, no sé si tiene que ver o no, por eso te lo consulto, ¿se asemeja a la vez con esto de que por ahí el precio sea más accesible, por ejemplo, en comparación a cómo están los alquileres, me refiero? O no necesariamente, no tiene nada que ver. O sea, cuando te piden la seña, es una propiedad que te la están cobrando relativamente barata, me refiero, en comparación a cómo están los alquileres. No, siempre lo hacen con un valor muy similar, porque lógicamente el cliente sabe, más o menos porque ya ha ido investigando el mercado y conociendo los valores, entonces se aproximan a un número que es realmente creíble a veces. Entonces, ante la necesidad, acceden a hacer el depósito, generalmente lo hacen por mercado pago, a una cuenta, y esa cuenta después desaparece. Y el perfil del usuario también desaparece. Bien. Y cuando suele pasar esto, que es el tema de estafas, ¿tiene una solución? Lamentablemente no, porque no hay registros. Es decir, al haber un perfil trucho, por así decirlo, y no hay un comprobante firmado por esta persona, no hay cómo cuadrarlo dentro del orden legal para poder demandarlo. Entonces, se convierte en un problema. Bien. O sea, el consejo en esto, más allá por ahí, porque claro, juegan con la desesperación de la gente, en definitiva, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, el consejo es no tomar una decisión apresurada, lo que estábamos hablando recién, exigir la matrícula, lo que vos decías. Esto en la era que vivimos también, ¿no? De hacer operaciones sin conocer a la otra persona, inclusive, y hacer transferencias, es demasiado riesgoso, ¿no? A ver, la tecnología, las herramientas que hoy nos ofrece, bien trabajado, es excelente, es excepcional, y ahorramos muchísimo tiempo. Pero para eso la gente podría tranquilamente pedir un informe al colegio, a nuestro colegio, sobre la persona que está intermediando en esa operación, para saber si es matriculado del colegio. Y el mismo colegio, o sea, nosotros mismos, de forma gratuita le damos la información, si es matriculado del colegio, o no es matriculado. Si no es matriculado, ahí es donde hay que tener muy mucho cuidado. ¿El teléfono y dónde está el colegio, recordás, Jorge? Nosotros tenemos el colegio en la calle Los Franceses 233, funcionamos de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Bien. Los franceses, ¿cuánto dijiste? 233. Los franceses 233, lunes a viernes, de 9 a 13. De 9 a 13. Que se acerquen ahí y consulten esto que estabas diciendo vos. Sí, o también pueden meterse a la página del colegio, que es www.cpim, que significa Colegio de Corredores Público Inmobiliario, de la provincia de Mendoza, ccpim.com.ar. Claro, que en realidad sería ccpim. Exactamente. ccpim.com.ar. Y ahí también puede pedir la nómina de matriculados, aparece en pantalla, y sale todos los matriculados del sur con su número de matrícula, nombre completo, dirección, teléfono. Vos sabés que yo sigo sorprendida y es, a veces cuesta creer que siga avanzando el tema de las estafas en este punto, en verdad, teniendo en cuenta que uno necesita, como decías vos anteriormente, un techo donde vivir, y figuran alquileres que después terminan siendo truchos y uno invierte, gasta, y lo que le cueste, me cuesta entender que el ciudadano o la ciudadana no se asesore como corresponde, me cuesta muchísimo entender eso, teniendo en cuenta que siempre se habla de que hay que tener muchísima precaución a la hora de este tipo de estafas. Es muy buena tu consulta, Laura, porque la verdad que lo que nosotros notamos desde nuestro sector es como que la gente un poco es reacia a elegir el servicio de una inmobiliaria porque tienen miedo de que les va a salir más caro. Esto no es real, esto no es real porque realmente, lógicamente, un profesional cobra sus honorarios por la intermediación, pero también esa persona se va súper reagradecida de que la operación se comenzó y se culminó, y culminó con éxito. Entonces, la gente a veces por abaratar un costo termina cayendo en una estafa y después resulta que le sale mucho más caro que haber elegido ese profesional de confianza. Pero aparte, Jorge, lo que vos decías, antes que nada, recordemos, Laura, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con Jorge Altamirano, él es integrante del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Mendoza y encargado de la difusión en la zona sur del colegio anteriormente mencionado. Jorge, lo que mencionabas, hasta es optimizar el tiempo si uno procede de la siguiente manera en base a lo que hemos estado hablando. Entrás a la página que vos diste recién, ccpim.com.ar, ahí vos dijiste recién, está en la lista de matriculados, o sea, no es tan complicado, te asesoras, mirás, decís, me asesoró tal persona, a ver, esta persona está bien, está listo, me quedo tranquilo, no está listo, ojo, o sea, no es muy complicado y lo podés hacer todo a través de internet encima. Muy rápidamente y muy fácil, inclusive si desea más información en nuestra plataforma, de la que busque. Y si no, los franceses 233, como dijiste vos. Y si no, los franceses 233, en forma personalizada, es gratuita la consulta y cualquier duda que tenga esa persona podemos tranquilamente asesorarlo y evacuarle todas las inquietudes que tiene. Bien, Jorge, el tema de los alquileres, hablando justamente, pero no de las estafas, sino de los alquileres en sí, cada vez se complica más el tema, ¿no? Hace poco había el gobierno dejado entrever que iba a dar de baja la vieja ley de alquileres, que se iba a discutir una nueva, que recuerdo que hablamos con vos y nos los pintaste que de todas formas no era muy, digamos, las noticias no venían en una forma muy positiva porque lo que se discutía que podría llegar a pasar era peor todavía, sin embargo, digo, si vamos a los hechos, nada ha pasado y sigue la vieja ley de alquileres que te marca aumentos cada un año, o sea, contratos de tres años con actualización cada un año, donde se están aplicando, ahora el índice de mayo era del, ¿cuánto era? 95,94%. Claro, o sea, a ver, un caso concreto, un comercio que está pagando 100.000 pesos, o que estaba pagando 100.000 pesos, de golpe pasa a pagar casi 200.000 de un día para el otro. Exactamente. Una locura, ¿no? Ya para el próximo mes estamos muy, muy cercanos a las tres cifras de incremento, ¿no? Realmente esto se ha complicado cada vez más, como vos bien decís, a raíz justamente de que, bueno, es una combinación entre salario e inflación estos índices que el gobierno propone. La inflación, como todos ya sabemos, el día a día, no el mes a mes, el día a día aumenta y los sueldos no, los sueldos han quedado paulatinamente estáticos. Funciona como va el crecimiento de la inflación. Y esto hace que justamente muchísimos propietarios hayan desafectado sus inmuebles por las bajas rentabilidades y a la vez, al haber tan poca oferta en el mercado, los precios traccionan, digamos, como oferta y demanda. Las pocas casas que podemos encontrar en el mercado locativo, si bien tienen un precio alto, se incrementa un poco más ese adicional por la falta o escasez de propiedades que tenemos en el mercado, ¿no? Y qué es, a ver, siempre te pregunto lo mismo porque lamentablemente nadie hace nada, del gobierno me refiero, nadie hace nada, porque vos lo decías, nos estamos acercando a las tres cifras, o sea, en cualquier momento, que, a ver, mucho no cambia la ecuación, 95,6% y 100% es casi lo mismo, pero obviamente que es peor 100%, es una obviedad eso. Pero digo, ¿qué se puede hacer? Porque la situación empeora más en todo sentido, no solo de que la gente no lo puede pagar, sino que los propietarios cada vez retiran más los inmuebles de los alquileres, o sea, cada vez hay menos oferta y por eso suben cada vez más también los precios, en definitiva, ¿no? Exactamente, es muy sencillo, nosotros antes que esta ley se pusiera en marcha, ya le decíamos al gobierno lo que podría llegar a suceder, porque más o menos podíamos tener un panorama de lo que iba a ser el sector privado. Y se resuelve muy rápidamente, se resuelve acotando el plazo, bajándolo de los tres años a los dos, porque hoy con una economía tan inestable que tenemos, no podemos predecir qué puede pasar el mes que viene. Entonces, el plazo tiene mucho que ver en esto, tres años es muy largo, entonces bajarlo a los dos años, eso ya podría llegar a tener otra mirada desde el sector privado. Y el otro eje central es la no intervención del Estado en los contratos locativos entre privados, para que los privados puedan pactar aumentos que sean acorde a los salarios, como lo era antes, y quizás ponerlos semestralmente, que era como antes los manejábamos, y era muy paulatino y muy fácil para el inquilino, muy fácil para el propietario, y eso haría que el sector dé una vuelta de página y los mismos propietarios vuelvan otra vez a creer en los inmuebles, en la renta del alquiler, vuelven a colocar inmuebles en el sector, se hacen más edificaciones, y eso hace que los precios comiencen a reacomodarse. Al haber mayor oferta, los precios comienzan a tener... O se estabilizan, no bajan, pero se estabilizan. Claro, exactamente, comienzan a tener una estabilización. Entonces es muy sencillo, o sea, son dos ítems que hay que corregir rápidamente y que el gobierno nacional en esto no quiere tomar cartas en el asunto. Es así de sencillo. Había, no recuerdo de quién, pero vi una propuesta que proponían, obviamente está en veremos, no hay nada concreto, pero que hablaba de, por ejemplo, para incentivar que los propietarios pusieran sus inmuebles en alquiler, hablaba de bonificarles por ahí ciertos impuestos, ¿no? No sé si ustedes están al tanto, ¿qué opinión te merece eso también? No, no, es que nosotros fuimos los creadores de esa propuesta hacia el gobierno, justamente como recién lo decíamos, antes de que ellos pusieran en marcha esta nueva ley de alquileres, antes de que la sancionaran. Entonces, como ya podíamos prever lo que podría pasar, fue una de las opciones de decir, bueno, ¿qué pasa si a esos propietarios que permanentemente están construyendo propiedades para darlas en locación, se los deja exento de impuestos en un mínimo de 10 años, pero que la condición era que esos propietarios siguieran o comprando más inmuebles o edificando más inmuebles. Y eso daría la pauta también para que crezca también la macroeconomía, no solamente regional, sino a nivel país, porque crecería la industria y eso fomentaría muchísimos puestos de trabajo a raíz, digamos, de esta cultura. Pero bueno, no nos fuimos escuchados. Tampoco los escucharon. No fuimos escuchados, entonces, bueno, estamos esperando un guiño por parte del gobierno a ver si en algún momento logra calmar este tema, porque realmente se ha vuelto muy caótico, sobre todo para los inquilinos, que hoy no tienen ningún beneficio, no tienen ninguna posibilidad de mercado, buscan una casa, vamos a suponer, una casa tipo de dos habitaciones, un baño, cocina, comedor, que podría estar valiendo hoy tranquilamente entre los 70 y 90 mil pesos, depende de la ubicación, y no se encuentra. No hay propiedades de esa índole. Arrancan a partir de los 100, 120 mil pesos y los sueldos no están para ese tipo de precios. Es que, a ver, tengo dos preguntas y nos queda un minuto. O sea, vos fíjate cómo hacemos. Pero digo, por un lado, por un lado, a ver, lo que vos dijiste, yo no quiero ser pájaro de mal augurio, no quiero tirar mala onda, pero digo, cada vez más gente, digo, se las ve comprometidas en serio de ir a la calle, literalmente, ¿no? O, si no, de bajar su vida a un nivel, digamos, no sé, ir a un hostel con el respeto que merecen los hostels o esas cosas. O sea, digo, vamos a entrar en un terreno, si esto sigue así, digamos, un año más, suponete, o seis meses más, no es muy extremista lo que estoy diciendo, ¿no? No, y pensábamos que este, como era un año muy crucial, ¿no? Por las elecciones, podríamos llegar a tener un resultado positivo, pero al paso que vamos, estamos muy cercanos ya a las elecciones presidenciales y no hemos tenido novedades. La última. ¿Hay nueva delegada en la zona sur ahora? Tenemos una nueva delegada que suple mi cargo, ella se llama Sandra Valdés, excelente persona, también está para asesorar en el colegio de forma gratuita, como recién lo reiterábamos, así que nuestro colegio va creciendo con muy buen nivel y muy buena calidad de profesionales. Bien, Sandra Valdés en los franceses 2.33 también. Exactamente. Lunes a viernes 9 a 13. De 9 a 13. O la página, dijiste, www.ccpim.com.ar, es nuestra página, y ahí pueden elegir el profesional que deseen y asesorarse de muchísimas más noticias, porque la página, permanentemente, se está actualizando con todas las noticias. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, muy amables. Jorge Altamirano nos visitó en Otra Mirada.